No puedo más vivir el personaje casual Como tu trago de placer Un flash, un vuelo, éxtasis No puedes más decir que no hay espacio para mí El tiempo es un invento, elástico, el amor primero Lunes, viernes no me buscas Hay deseo pero no me escuchas Sin la luz de la esperanza No me veo en esta danza Porque tú me acostumbraste A todos los golpes sucios Siempre cuando me escapaste Me quemaban sol de buzos No eres materia ni perfume y lágrimas Tan sé que estoy, lo que te doy me saca el mar Bajo tu piel buscando un modo de salir En tu memoria que me hace existir No eres materia ni perfume y lágrimas Tan sé que estoy, lo que te doy me saca el mar Bajo tu piel buscando un modo de salir En tu memoria que me hace existir ¿Dónde estás? Quiero más? Quiero más, quiero más ¿Dónde estoy, lo que te doy me saca el mar ¿Dónde estás? Quiero más, estoy, lo que te doy me saca el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?